Mi nombre es Benes Rodríguez, vengo de la ciudad capital y la verdad es que contribuyé con 10 boletos, 5 en cada ocasión que visité una gasolinera en la Shell de Condado Naranjo, en la zona 4 de Misco. La verdad es que se siente bien tener la dicha de poder tener este premio, pero sobre todo lo que mejor se siente es poder ayudar a las demás personas y dejar nuestro aporte a la sociedad guatemalteca. Yo creo que el secreto al final siempre es dar sin esperar recibir nada, pues al final lo que se busca y la intención es ayudar al prójimo y ayudar a todas las personas que necesitan de la ayuda y al final pues tarde o temprano las recompensas siempre vienen. ¡Los cuates! Quiero tener un millón de amigos y sé que sí los voy a encontrar Hoy quiero tener un millón de amigos y sé que tú me vas a ayudar Yo solo quiero más esperanza, más alegría en mi Guatemala Quiero la ayuda de mis hermanos Comiendo fuerzas, brindando manos Y todos juntos hacer un cambio a quien lo más pueda necesitar ¡Los cuates! Hoy quiero tener un millón de amigos y sé que sí los voy a encontrar